La Fiscalía pide que se aplique la amnistía a los 12 CDRs procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional. Los detuvieron en 2019, acusados de formar una célula para cometer atentados, y pedían para ellos entre 8 y 27 años de cárcel. Hoy, en una vista, para analizar su caso, la fiscal ha dicho que no se les puede negar la amnistía porque no vulneraron, dicen, derechos humanos. Era el movimiento que llevaban años esperando. Por parte nuestra, pues, estamos contentos. Así celebraba uno de los 12 procesados la decisión de la Fiscalía, que aunque sigue viendo terrorismo, pide que se aplique la amnistía. Se declara extinguida la responsabilidad penal. La ley ahora les ampara porque, dice, no han puesto en peligro ni los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Suponiendo que la voluntad de los acusados hubiese sido, además de causar daños materiales, poner en peligro la vida o la integridad física de las personas es una realidad que la misma no llegó a producirse. Hay que ceñirse a la literalidad de la norma y no partir, asegura, de suposiciones. Sino de certezas. Y esas certezas, repiten las defensas, son claras. ¿Se ha solicitado alguna responsabilidad civil para resarcir el daño de alguna supuesta víctima? Tampoco. ¿Y por qué? Porque no hay ninguna víctima. No hay víctimas y por eso la decisión es solo una. La amnistía es de plena aplicación a mi representada y al resto de acusados. Pero que no haya víctimas, dice la acusación popular, es porque hubo detenciones y mantienen que la ley de amnistía es inconstitucional. Y que se ha declarado la incompatibilidad de la referida ley, tanto al derecho europeo como a la Constitución española. Gracias. Ahora toca esperar la decisión definitiva del tribunal.